Hola, ¿cómo están ustedes? La escuela secundaria número 2 abre este muro en este espacio social que nos ofrece Facebook para la comunidad educativa en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Para compartir las actividades escolares de los estudiantes de el establecimiento, los proyectos de enseñanza y las producciones tanto áulicas que ahora son domiciliarias, virtuales, gráficas, audiovisuales, musicales y muchas otras. Este es un espacio más de la escuela secundaria 2 para encontrarnos con el otro, con las otras miradas, con los otros mundos, con otros universos de creatividades para conocer. Soy la directora de esta institución e invito a recorrer este espacio para crecer, para construir, para fortalecer el saber, para flexibilizar las prácticas escolares, para democratizarlas también, para conocer otras oportunidades, para favorecer otras condiciones. Bienvenidos al muro y al decir de Charlie García, pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien, los que estén en el camino, bienvenidos al tren. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien, los que estén en el camino, bienvenidos al tren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!